Llegás a México entonces con los 5 kilos de arroz yamaní y te incautan el arroz. Claro, entonces apenas llegamos me revisan la maleta y me dicen esto no puede entrar. No puede entrar si no está cocido. La próxima vez lo llevo cocido, o sea, ¿entendés? Es ridículo, vos entendés que es ridículo. No, pero es que es de locos. El otro día me sacaron también, en España me hicieron sacar, yo en la maleta de mano llevaba el TRX, que es también mi... ¿Para hacer ejercicio? Yo hago como el TRX, viajando como viajo yo por todo el mundo, siempre tengo que estar en forma. Y entonces siempre me llevo el TRX, lo enganchás en una puerta y podés laburar. Y el otro día me hicieron también despachar, no, con esto puede estrangular a alguien, me dicen. Bueno, flaco, o sea, es de locos, o sea, vos pensás las cosas que pasan a nivel, pero bueno, ya está.